Hola, buenos días a todos los que se van conectando, ya tenemos varios participantes, les damos la bienvenida a este webinar sobre el comportamiento del cliente bancario, donde vamos a ahondar más sobre el concepto de la omnicanalidad y cómo eso afecta a nuestros procesos y diseño de experiencia de cliente. Entonces, mientras se va conectando el resto de público, no sé si nos pueden ir dejando en el chat de dónde son. Recuerden que es un webinar para toda la Antidinoamérica y nos encantaría saber de dónde se están conectando el día de hoy. Pueden escribir en el chat que ya está disponible. Así que todos súper bienvenidos a este webinar. Gracias. Vamos a esperar a las 9 y 5 a que se conecte más gente para comenzar. Esperamos que nos quedan tres minutillos. Julián, me comentan que el chat está deshabilitado, no sé si podamos hacer algo. Por eso creo que nuestro público no se anima por eso a decirnos de dónde se conecta. Claro que sí. Gracias. 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 Bueno, gracias a toda la audiencia que se sigue conectando. Ya tenemos casi 50 personas conectadas. Entonces, bueno, vamos a dar Rosy. Rosy, tú das la pauta para iniciar. Bueno, sí, si quieren comenzamos ya, ya tenemos suficiente público para comenzar la sesión. Nuevamente, bienvenidos a este webinar donde vamos a andar sobre el comportamiento del cliente bancario actual. La idea es que hoy revisemos el concepto de la omnicanalidad y cómo gracias a tener una real o una verdadera omnicanalidad podemos diseñar estrategias de experiencia de cliente mucho más acertadas y con un mayor impacto. Para el día de hoy nos acompañan José Luis Pena y Lillo y Miguel López desde el área de Solución Consultant que nos estarán enseñando cómo esas soluciones las podemos aplicar dentro de la plataforma de Génesis y de mi lado les estaré acompañando en la introducción y durante toda la sesión para mostrarles estos conceptos en los que vamos a andar el día de hoy. Sin más preámbulo, comenzamos. Y me gustaría comenzar la sesión con una breve explicación de quién es Génesis. Muchos de ustedes seguramente ya nos conozcan, ya se hayan contactado con nosotros o incluso sean clientes actuales de la plataforma pero para aquellos que es nuevo este contacto, me gustaría explicarles la plataforma en dos conceptos muy sencillos el concepto de todo en uno y el concepto de ComposAware. El de todo en uno viene a decir que en una sola plataforma, ya no vamos a estar trabajando con diferentes plataformas sino que en una sola plataforma vamos a poder impactar la experiencia del cliente, es decir, vamos a poder diseñar experiencias de cliente a escala donde vamos a poder mejorar KPIs como puede ser el esfuerzo, reducir el esfuerzo del cliente, mejorar la satisfacción y mejorar ese famoso o anhelado NPS, la recomendación. En segundo lugar, mejorar la experiencia del empleado, lo menos importante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del soporte al empleado, con una pantalla única, con datos que sean de valor y que le den contexto al empleado, con bases de conocimiento que le ayuden al empleado a poder buscar apoyo cuando lo necesite incluso con un sistema de feedback en tiempo real que le ayuda a saber cómo está comportándose y cómo es su performance a la hora del día a día. Y por último y no menos importante, toda la parte de gestión y control operativo. ¿A quién no le pasa que luego conectar la información que hoy en día vive en plataformas le cuesta muchísimo trabajo, muchísima manualidad e incluso no le permite tener información en tiempo real que le permite entender qué está pasando y de esa forma acciona. En este caso, la plataforma tiene todo ese módulo de gestión y control operativo que nos va a permitir tanto tener visibilidad en tiempo real de lo que está pasando como tomar decisiones estratégicas en un circuito de mejora. El segundo concepto que les comentaba es el de Composable. Y al final, lo que quiere decir es que Génesis es una plataforma modular. Va a tener integrados todos los canales de atención, tanto los de voz como los de texto, pero también nos va a permitir temas de automatización, temas de gestión, temas de analítica, todo ello potenciado con inteligencia artificial y machine learning. De tal forma que no tenemos que implementar todas las funcionalidades de Génesis en un momento. Podemos ir creciendo poco a poco en función de nuestra necesidad, de nuestro nivel de madurez, de una forma sencilla y segura. La idea es justo que podamos incluir estas funcionalidades que ya están preparadas para ser consumidas sin demorarnos meses, como puede pasar en plataformas leyes. Y además, la plataforma nos va a permitir integrarnos con entidades de terceros. De tal forma que esos dolores que solemos tener, y que vamos a ver en la siguiente slide, de los puntos de dolor que solemos tener de trabajar en silos, de que las áreas no están conectadas, empezamos a erradicarlos. Empezamos a disponer de información similar en toda la organización. Podemos hacer uso de esa información en el momento indicado o la persona indicada y empezar a orquestar esas experiencias de cliente que al final, aunque lo intentemos, nos encontramos que están fracturadas en la actualidad. Ahora, ya sabemos qué es la plataforma, ese todo en uno, ese Composable, pero realmente qué es la orquestación de experiencias y cómo alcanzamos esa omnicanalidad. Cuando hablamos de omnicanalidad, nos vienen a la mente los canales tradicionales, los canales del contact center. Siempre hemos tenido teléfono, muchos tenemos email, y empezamos a querer incorporar canales digitales como puede ser WhatsApp, redes sociales. La realidad es que para conseguir una verdadera omnicanalidad, no solo tenemos que tener los canales de comunicación típicos del contact center, sino que tenemos que integrar otras entidades que nos ayuden realmente a tener una visibilidad 360 de cliente. Tenemos los canales de atención, todo lo que pasa por el contact center. Las sucursales, los edificios corporativos, las corresponsabilidades o tiendas de conveniencia, donde el cliente también se acerca a operar con nosotros. Por otro lado, tenemos toda la transacción. Si no sabemos lo que le está pasando al cliente, cómo están transaccionando a la hora de comprar en comercios físicos, en comercios virtuales, cuándo van nuestros ATMs, cuándo transaccionan la página web o la app, al final estamos ciegos y no sabemos qué está pasando con él y no podemos reaccionar, ser proactivos, ni tener un contexto acertado para darle esa experiencia de cliente que nosotros queremos diseñar o esperar. Y por último, esa data de cliente que muchos de ustedes tienen principalmente en CRM es que nos va a ayudar realmente a definir cómo queremos atender a cada uno de nuestros clientes. Desde el momento que nos va a contactar, podemos decidir por qué canal lo vamos a atender, si lo vamos a llevar por una cola prioritaria, si por cualquier cosa ese cliente es tan mora y a lo mejor no lo vamos a estar pasando por un flujo normal que nos puede incurrir en costos y a lo mejor queremos definir estrategias de atención que sean diferentes para ese tipo de clientes. Al final, estos cuatro bloques, estos cuatro módulos, son los que realmente nos van a ayudar a conseguir esa unicanalidad real. Canales de comunicación, los canales de atención, todo el historial transaccional, tanto tiempo real como histórico, y la data de cliente que vamos a encuestar para conseguir definir esas estrategias personalizadas a escala. ¿Con qué retos nos encontramos? ¿Y qué retos vamos a estar atacando con esta unicanalidad? Lo que habíamos hablado, el trabajar en silos. Al final, yo llame al contact center o vaya a la sucursal, la sucursal no suele tener visibilidad del contact center. El reto es conectarlos, que si yo el fin de semana por cualquier cosa tuve un problema y llame al contact center para que me resolviera y el lunes voy a la sucursal a hablar con mi banquero personal, el banquero tenga contexto. De igual forma, nos pasa mucho que cuando tenemos esa relación uno a uno de banqueros o de brokers de bolsa, donde ellos son los que conocen al cliente, perdemos el control del cliente y esa visibilidad. Al final, si el banquero o la persona que trabaja con nosotros se va, esa experiencia también la vamos a perder. La idea es, nos vamos a conectar, vamos a tener todos visibilidad, de tal forma que independientemente de quién atienda al cliente, vamos a garantizar la homogeneidad de la atención y la calidad, porque vamos a ser nosotros quienes definamos y controlemos la experiencia. En segundo lugar, la falta de visibilidad y control de puntos de contacto. Muchos clientes se nos acercan porque necesitan tener mayor visibilidad de lo que pasa. En la línea de lo que les decía, por ejemplo, de canales como sucursal o lo que está pasando en edificios corporativos, al final dependemos de la persona que está atendiendo al cliente que registre la interacción, no es algo que esté tan controlado. El hecho de que todo se pueda homologar o centralizar en una plataforma nos ayuda a tener esa visibilidad y ese control esperado, no solo dentro del contact center. En tercer lugar, 360. 360 nunca lo vamos a conseguir si no tenemos esos cuatro módulos que les habíamos comentado. Canales, atención, transacciones e información del cliente. Y por último, una relación activa con el cliente. No esperar a que el cliente nos venga a buscar suele ser también uno de los puntos de dolor que mayores costos nos están generando. Si nosotros tenemos ese contexto, si podemos articularlo y accionarlo, vamos a ser mucho más proactivos y el cliente lo va a agradecer. De tal forma que podamos aconseguir esa personalización a gran escala que hoy en día se nos está complicando. Con esto, con esta breve introducción, vamos a dar paso a José donde nos va a enseñar algunas de las soluciones de Génesis. Tenemos muchas más, pero por el tiempo vamos a mostrar solo algunas clave en las que vamos a ver cómo gracias a esa orquestación o a esa integración de diferentes módulos podemos definir unas estrategias de mayor calidad y con mayor impacto. Adelante. Ah, perdón. Antes de comenzar con José, les vamos a pasar unas breves preguntas porque nos gustaría entender en qué situación se encuentran ustedes ahora mismo y sobre todo, si con esta omnicanalidad que les hemos contado, ¿cómo se evalúan? ¿Ustedes entendían la omnicanalidad con tantas patitas o tenían otro concepto de la omnicanalidad? Entonces, aquí viene nuestra primera pregunta donde preguntamos que se evalúen del 1 al 10 cómo de cerca consideran que están de alcanzar esta anhelada omnicanalidad. Gracias. Gracias. Rocío, vamos a esperar un par de minutos que podés tener las preguntas, ¿verdad? ¿Ustedes partís? Sí, damos un poquito de tiempo para cada pregunta. No sé si ya podamos mostrar los resultados de la primera. No sé si andamos con problemas técnicos porque todavía no se muestra. Ah, oye, tenemos muy buenos resultados. Tenemos que la mayoría se sitúa al 26% con un 6% en este reto de la omnicanalidad. Todavía una gran área de oportunidad para mejorar, pero muy interesante que la mayoría se evalúa con un 6%. Ah, ya saltaron todas las preguntas. Es que estaban en scroll down, perdón. Pensábamos que venían una a una. En segundo lugar, les preguntábamos cómo integraban cada uno de estos módulos en el concepto de omnicanalidad. La parte de canales, pues la mayoría se ve en primeros pasos, un 57%. Para el segundo módulo, que tenía que ver con las áreas de atención fuera del Contact Center, también nos encontramos en una mayoría en primeros pasos, salvo que sigue siendo un reto para nosotros para poder tener esa visión 360 y conectada dentro de la organización. En cuarto lugar, preguntábamos sobre el historietro transaccional. Nuevamente, un 65% se considera en primeros pasos y un design ha integrado y algunos ya están en un estado más avanzado. Y por último, la capacidad de usar la data que tenemos hoy en día del cliente para crear esas experiencias personalizadas, también parece que es uno de los grandes retos a los que nos encontramos el día de hoy. Perfecto, pues ya con este contexto de cómo se sitúan ustedes, cómo se evalúan ustedes, vamos a pasar a ver esta demo liderada por José y por Miguel. Listo, buenos días a toda la gente que se conecta de distintas partes. Soy José Luis Peña y Lillo, soy Luchon Consultant del equipo Conosur. En conjunto con el equipo, hoy día nos hemos desafiado a hacer una demo súper ejecutiva, en virtud del tiempo de todos, que, si bien va a ser breve, está dividida en dos momentos, va a servir para que todos tengamos una idea de cómo Genesys les puede ayudar, no solo a tener una visión omnicanal, como hablaba Rocío en un inicio, sino que también cómo nos puede ayudar o cómo se alinea con las diferentes entidades financieras a lograr sus objetivos de negocio. O sea, está bien, todos queremos dar un servicio excepcional, pero también queremos apoyar al negocio en los procesos, por ejemplo, de venta, de apoyo a la prospección digital. Entonces, dentro de este journey que voy a mostrar en unos 15 o 20 minutos, vamos a tener dos actores principales, ¿ok? El primero, y cada uno tiene sus pain points, sus dolores particulares. En relación a eso, no sé, por ejemplo, aquí hay dos, los actores de hoy va a ser Daniel, que tiene 45 años, ingeniero en sistema, está buscando alternativas de inversión en la página de su banco, porque en realidad es fiel a su banco de años. Él quiere buscar, encontrar alternativas de crédito para la compra de su vivienda, no quiere mirar más alternativas y quiere ver si su banco le ofrece un tratamiento especial, conociendo sus necesidades, conociendo su entorno. Y por otro lado está Andrea, que es un representante comercial que también tiene otros pain points, ¿cierto? Tiene otro punto de dolor, que es convertir prospectos, que es llegar a su meta y también busca atender a los clientes con herramientas que le permitan tener toda la información disponible y que pueda, digamos, hacer madurar los prospectos digitales y sobre todo ir a buscar al cliente proactivamente, no esperar que el cliente nos llegue, sino que poder engancharlo, capturarlo, hablarle, empatizar con él y poder engancharlo nuevamente en el momento de la verdad. Cuando él está revisando alternativas, cuando tiene alguna frustración en su journey digital, cuando se desvía del journey exitoso de simulación de crédito, etc. Estas son las dos personas que, como les comenté, tienen pain points, puntos de dolor diferentes. En el caso de Daniel, y un poco lo que vamos a ver, él está buscando alternativas de crédito para la compra de su vivienda propia o su segunda vivienda, decide ir a la página de su banco para ver si le pueden entregar una atención personalizada, ve alguna alternativa y no se siente particularmente convencido, pero a través de las herramientas de Génesis Cloud en nuestra plataforma podemos engancharlo, darle a conocer ofertas proactivamente, establecer acciones particulares para engancharlo en el momento de la verdad. Y en eso Daniel sí se siente interesado por la oferta, recibe toda la información necesaria y oportuna por parte del representante que es Andrea, ¿cierto? Y Andrea, por su parte, va a ver el mensaje inbox de Daniel, que fue una, en esta oportunidad le vamos a ofrecer un chat proactivo y va a poder entregar respuestas rápidas usando, utilizando el canal digital y las tecnologías de Génesis, mediante una interfaz intuitiva que esté disponible desde cualquier lugar. Todos sabemos que desde pandemia en adelante fue un desafío poder eliminar esas barreras tecnológicas como las VPN y conexiones complejas y que los agentes específicamente puedan dar servicio, los representantes puedan dar servicios de cualquier parte. también vamos a mostrar algo con respecto al portafolio de inteligencia artificial que tiene Génesis, que tiene que ver con darle a la gente asistencia rápida, que la plataforma le provee ayuda a la gente para poder tener esas respuestas rápidas que necesita para, en este caso, dar una buena atención o hacer una buena prospección. Y, más o menos, ese va a ser el wrap-up. Con estas herramientas vamos a poder dar, por un lado, un servicio excepcional y, por otro lado, ayudar a las entidades financieras a poder dar una, ayudarles a la prospección digital. Si comenzamos con el ejercicio, nos ponemos, ¿cierto?, el sombrero, en este caso, de Daniel. Daniel, en este caso, está ya en la página, en nuestra página del banco ficticio, ¿cierto?, que se llama G-Bank, ¿ok? Y, en este caso, ¿qué es lo que podemos ver o qué es lo que les estoy mostrando? En este momento, Genesys Cloud, a través de la funcionalidad de Predictive Engagement, ya se dio cuenta que hay un cliente o prospecto navegando en la página web, ¿sí? Incluso, si nos vamos por el lado también del usuario, el usuario se va a loguear en su página de su banco, ¿cierto?, con su perfil. Incluso, Genesys ya se dio cuenta quién es la persona que está navegando por la página web del banco. ¿Qué es lo que podemos hacer acá? También, como alineado a los que les comenté, de poder ayudarles a la prospección digital. Hoy somos capaces de poder mirar en real time lo que está haciendo, en este caso, Daniel, dentro de la plataforma bancaria. Por ejemplo, si esta fuera una fintech, está mirando información de crédito, vuelve, en este caso, a home, va a la parte de lending, a ver algunos artículos relacionados con inversiones, ¿cierto? Ustedes se fijan también, me va a registrar en todo el journey de cliente. Y, a través de la plataforma, yo la puedo alinear. Para todos los usuarios que son de negocio, que le dicen, ok, necesito colocar más crédito hipotecario, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, Genesys les puede ayudar a poder establecer acciones proactivas. Por ejemplo, si yo parametrizo mi plataforma para poder colocar más crédito hipotecario, puedo establecer acciones que me permitan poder establecer puntos de control y generar acciones cuando ese usuario está entrando en un journey exitoso de colocación de crédito o simulación de crédito. Por ejemplo, aquí, en este caso, Daniel va a ir al simulador, va a ir al simulador de crédito para ver cuánto está la cuota, para ver el tema de su casa nueva, ¿cierto? Y aquí, cuando va, en este caso, Daniel al simulador, nosotros somos capaces de segmentar el cliente. Aquí, en este caso, la plataforma ya segmentó al cliente como un lead, ¿cierto? Como un cliente potencial interesado en crédito hipotecario. Y no solamente puedo establecer ofertas personalizadas, como lo estoy haciendo acá, que lo controla, en este caso, Genesys Cloud, que, si ustedes se fijan, tengo una oferta exclusiva que me va a permitir un ahorro en 10% de la tasa, solamente mencionando Genesys, ¿ok? No solamente puedo hacer eso, sino que también puedo establecer acciones de integración. Puedo generar un lead, por ejemplo, en mi CRM para después hacer tratamiento. Pero, en este caso, yo voy a seguir madurando este journey. Y, por ejemplo, Daniel va a decir, hoy, qué interesante, ¿cierto? Me interesa, me interesa. Y acá, dentro, en este caso, de visualización de journey, yo voy a poder visualizar, ¿cierto? Que el cliente fue segmentado, se le mostró una oferta personalizada, incluso, que la aceptó y es un, calificado, un lead de crédito hipotecario. Aquí, por el lado del journey también, Daniel dice, hoy, ok, es un formulario de contacto donde me están preguntando una serie de informaciones. Por ejemplo, ¿quién es mi empleador? ¿Cuál es mi renta anual? Una serie de preguntas que, tal vez, Daniel no está dispuesto a entregar en este momento de elaboración de crédito. Entonces, ¿qué hace? En este caso, Daniel se fuga. Se fuga porque, en realidad, tal vez no es el momento para él, o tal vez el proceso web, o el journey digital web, por ahí no está amigablemente construido. Por ejemplo, se fuga a cualquier parte, ¿ok? Y aquí se fugó del journey exitoso de simulación de crédito. Si ustedes se fijan aquí, Genesys Cloud también lo segmenta como fugado de simulador de crédito y ofrezco un chat proactivo, ¿ok? Aquí ustedes pueden hacer lo que quieran, dado que Genesys Cloud controla los eventos que ocurren dentro de ese journey digital cuando, por ejemplo, detecta algún desvío del journey exitoso. Entonces, acá yo puedo poner, hola, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tengo un agente experto que te va a ayudar? ¿Tienes una oferta especial? ¿No nos abandones, etcétera? En este caso, yo podría ofrecerle a un agente vivo de inmediato, o bien ir al mundo de la automatización y entregarle un bot. También, como parte de lo que decía Rocío al inicio, Genesys Cloud ya posee un motor cognitivo propio, que nos permite con facilidad poder generar bots, no solo para el canal digital, sino que también para el canal de voz, voz y digital, con un esfuerzo único de entrenamiento, ¿ok? Aquí, en este caso, dice bienvenido al asistente Yivan, ¿en qué podría ayudarle hoy? Ya para empezar en el mundo de la automatización, ¿cierto? Y acá, no sé, podría establecer, por ejemplo, que Daniel le dijera, no sé, busco un crédito, ¿sí? Y en este caso, ¿cierto? Se interpretan las intenciones del cliente. Dice Yivan, tenemos las mejores alternativas de crédito. ¿Qué tipo de crédito está buscando? En este caso, comercial, hipotecario y consumo. Hoy estoy buscando hipotecario, ¿ok? Bueno, con respecto a lo que el cliente me va diciendo, voy tomando decisiones sobre este árbol construido en Genesys Cloud usando el motor cognitivo incorporado. ¿Qué tipo de tasa le interesa? ¿Variable, universal o fija? ¿Sí? Yo, Daniel es súper conservador, ¿sí? Así que va a establecer que necesita una tasa fija. ¿Ok? En este caso, el mismo flujo, ¿ok? De atención es capaz de entregar mails automáticos con toda la información del portafolio de crédito. Eso es lo que quise graficar acá. Ah, puedo también establecer acciones en background para poder ir combinando canales. Y no solo correo electrónico, sino que podría enviar un mensaje WhatsApp saliente, podría enviar SMS, etc. Aquí, la verdad que a Daniel aquí le interesó y quiere ser contactado. ¿Y cómo quiere ser contactado? Puedo ir a buscar al CRM, por ejemplo, a través de integración, su canal favorito de contacto. O bien, dentro del mismo chat cognitivo, puedo ofrecerle más alternativas. Hablar ahora con un representante, seguir la atención por WhatsApp, o programar una llamada. Si puedo programar una llamada, también podría establecer que el cliente me dé opciones. Me dé opciones de ser contactado 11 de mañana, a las 3 de la tarde, mañana rango de horario, slot de horario, para que pueda hablar con un representante directamente, o deflectarlo al canal de WhatsApp, si es más preferido para él. O, por ejemplo, hablar ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a poner hablar ahora para aplazarle a un agente vivo. Dice, perfecto, Daniel, te comunicaremos en breve con un experto en créditos hipotecarios de tasa fija. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Genesis Cloud, como parte de su portafolio de inteligencia artificial, no solo se queda en enrutamiento, en base a cola, ¿cierto? Que es una bolsa, no sé si está bien dicho, pero un contenedor de agentes que van a tomar esa interacción, o en base a skill, para el que está, digamos, experto en hipotecarios de tasa fija, también incluimos como parte del portafolio de inteligencia artificial, un enrutamiento de tipo predictivo. Es decir, Genesis va a tomar la estadística de la gente que mejor ha cerrado créditos históricamente y va a predecir cuál es el agente que tiene mejor performance en, en este caso, cierres de crédito. Ok, entonces, más o menos vamos por el journey, estamos súper atentos a las preguntas y ahora me voy a pasar a, en este caso, la interfaz de usuario. Voy a ir muy rápidamente en virtud del tiempo. Aquí ya estoy, en este caso, en Genesis Cloud. Ya lo dijimos, es una plataforma que es 100% web, disponible desde cualquier lugar para que la gente pueda dar atención en cualquier momento. Acá también podemos entrar en el relato de qué es lo que ve la gente, la gente ve algunas cosas acá que les vamos a hablar al final de esta parte de la demo que es su, su turno. Y eso tiene que ver con la, qué podemos lograr para las entidades financieras en términos de eficiencia. Como parte también del All-in-One de la plataforma, Genesis Cloud incluye un motor de forecasting y planificación. Es decir, Genesis Cloud usa todo el histórico de volumen y de tiempo medio de atención para generar este turno que está acá. ¿Cuál es la mejor distribución de turnos para sus agentes y tomando en cuenta la legislación vigente en cada país? Por ejemplo, 40 horas semanales, 45 horas semanales, un día libre a la semana, un fin de semana. Todos esos contraints, todas esas restricciones son incorporadas dentro de la planificación, dentro del motor de planificación para que nos entregue la planificación de agentes en términos de staffing para, en el fondo, poder hacer más con menos. Entregarle a ustedes herramientas para que les permitan tener eficiencia sobre todo en el recurso humano. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a entrar en este caso la interacción, como les comenté, al mejor agente disponible usando el enrutamiento predictivo, vamos a, el agente va a contestar la interacción y por supuesto el agente contesta esta interacción y ve todo el historial de lo que habló por supuesto Daniel con el bot, ¿cierto? dice que está interesado en un hipotecario que quiere digamos una tasa fija también podría ver todo lo que vimos nosotros en relación al monitoreo del journey aquí ya le muestra también al cliente que es un lead es un hot lead hipotecario ¿cierto? que se me fugó también de la simulación sin embargo ¿cierto? aceptó la oferta personalizada entonces no solo el agente va a tener disponible lo que por ahí ya conocemos ¿cierto? que podría ser el scripting la información que viene digamos por contexto o por integración sino que también va a tener disponible el journey del cliente aquí lo estoy mostrando ¿cierto? cómo lo va a tener cómo lo va a visualizar en este caso el representante tengo muchas más herramientas todo en el mismo lugar en relación al script a los scripts tradicionales ¿cierto? por ejemplo bienvenido a Iván que me muestra quién es Daniel que vive en Providencia que vive en Santiago también al interior del script puedo incorporar contenido web en este caso tengo cierto un simulador de crédito para poder establecer ayuda en línea y también tengo algo súper importante que también forma parte de la suite de inteligencia artificial que es el asesor inteligente Genesis tiene una base de artículos que van mostrándose dinámicamente por lo que el cliente quiera por lo que el cliente necesita incluso aquí el asesor inteligente ya detectó que el subject o la materia de consulta son crédito hipotecario en general por lo tanto por ejemplo si va Daniel dice no sé necesitaría conocer los requisitos de crédito para el crédito hipotecario si en este momento sin sin hacer nada cierto las los artículos se van mostrando en la derecha incluso los va rankeando si acá incluso la plataforma detecta si usando inteligencia artificial que me está consultando por los requisitos del crédito hipotecario el agente puede abrir incluso este contenido puede decir bueno aquí están los requisitos para el crédito hipotecario ser mayor de 18 tener residuos de ingreso acreditar renta etcétera y puede también el agente copiar en cualquier momento la respuesta ir copiándolo al chat con esto agilizo la atención unifico los criterios entre los agentes puedo subir mi tasa de first score resolution y dar una una atención más ágil al cliente de cara al cierre del negocio ok voy a la última parte voy a cerrar la la interacción con esto ya puedo ir generando más comunicaciones al al cliente de cara cierto al al cierre o hacer avanzar la negociación del crédito hipotecario aquí voy a poner aquí potencial interesado y con esto cierto puedo ir resolviendo el journey de 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 que es entregar prospectos de calidad a al área comercial cierto lograr su cuota y a la vez alinearme con la entidad financiera en el proceso de colocación de crédito y esto es extrapolable a colocación de crédito chen fuga de cliente incentivo a a productos a venta de cuentas la verdad que es aplicable o el espectro es súper amplio con respecto a donde lo pueden aplicar por último y para terminar para cerrar la parte para dar el paso a Miguel la verdad que que es lo que podemos entregarle en términos de eficiencia como les comentaba nosotros podemos establecer la mejor planificación para los agentes entregar digamos paneles en tiempo real podemos entregar la mejor planificación para los agentes usando nuestro motor de workforce que utiliza múltiples algoritmos para realizar la planificación ok entonces quería dar un wrap up antes de pasar a Miguel mostramos Johnny Digital en tiempo real mostramos oferta de contenido chat proactivo nuestro motor cognitivo incorporado no tienen que usar otro todo está incorporado como parte de la solución mostramos orquestación combinación de canales enviando digamos también dentro del mismo flujo combinando canales por ejemplo de correo electrónico mostramos también asistente para gente y contexto y mostramos scripting con esto hago el paso a Miguel para mostrarles también cómo los podemos ayudar del punto de vista de journey analytics José antes de pasar con Miguel tenemos algunas preguntas a ver si nos ayudas a contestarlas muy rápido en primer lugar nos preguntan si estos journeys contemplan escenarios de conectividad móvil podemos aplicar esto a un celular a una app móvil podemos también hacer ahí no sé si Miguel me puedes ayudar con esa respuesta yo lo que mostré porque todo lo que mostré tiene que ver con parte de web que también estamos incorporando digamos API para conectarnos a conectividad móvil si me ayudas con el detalle muy buena pregunta creo que es muy importante sobre todo en sector financiero donde el desarrollo de los servicios va mucho hacia móvil y es el autoservicio en móvil la respuesta es sí estos journeys vienen incluidos en ese décadas justamente donde podemos reportar no del mismo modo que en la web pero digamos muy ajustado al sistema operativo cuestión que los arquitectos que están aquí presentes que veo varios de varias regiones justamente van a avalar y se puede desplegar en el escenario móvil de ese modo todo el tracking de los eventos también el entendimiento del cliente en su journey dentro del app va a poder ser interpretado por Genesis Cloud con sus disparadores de eventos proactivos de eventos que reporten de eventos que te den una ayuda una mano bien sea humana que te ayuden a segmentar entonces la respuesta corta es sí muchas gracias en segundo lugar nos preguntan cómo interactúa con Workforce Management y con Workforce Optimization un poco mostramos cómo interactuamos con esa funcionalidad Workforce es parte de la suite digamos nuestra experiencia en los últimos cinco años que un proyecto de Workforce para plataformas premises es sumamente costoso por lo que significa las máquinas de cómputo para hacer el forecasting y la planificación y la verdad que Genesis Cloud incorpora un Workforce simplificado que está incorporado como parte de la solución y la potencialidad que ocupa la data histórica que reside en Genesis Cloud y las interacciones para hacer la planificación y forecasting muchas gracias y en tercer lugar y damos paso a Miguel porque por temas de tiempo luego continuamos con las con las tres que nos acaban de poner Genesis puede además de perfilar al mejor agente también segmentar al cliente Genesis bueno como les comenté en la en el pool de opciones que le das le das al cliente la potencia de tener el control y la orquestación de todos los canales me da la potencia para poder ofrecerle callback agendamiento de llamadas puedo también establecer puntos de integración con CRM para generar tareas en CRM in-house o work class nos integramos digamos lo más clásico de integrar con Salesforce Dynamics Sendes y otros más que son work class para hacer agendamiento no solo en Genesis Cloud por parte de interacciones salientes sino que también generar tareas en otros sistemas que también lo realizan si es que la entidad financiera tiene ese sistema para esa expertise agendamiento de actividades por parte de ejecutivos comerciales y solo por complementar a José piensen que gracias a esa integración con el CRM podemos usar los datos que ustedes tienen del cliente para definir estrategias de atención diferenciada entonces podemos decir ese cliente tiene valor X si lo quiero atender con un mejor agente o una mejor cola pero también puedes definir acciones de comunicación proactiva de menús personalizados de accesos directos con agentes toda esa capacidad la puedes articular a través de Génesis la realidad es que tienes que tener la información del cliente previamente en un CRM o en una base que nosotros podamos acceder para poder consumirla quisiera complementar dos preguntas atrás que hicieron de la parte de Workforce que también nosotros tenemos Workforce stand alone para aquellos clientes que necesitan controlar su fuerza de trabajo y que tienen digamos otros sistemas de engagement nosotros somos capaces de poder conectarnos a esos sistemas y hacer la mejor planificación como les mostré utilizando interacciones que residan o data que resida en otros sistemas que no Génesis genial y ahora mire nos van a mostrar otra de las funcionalidades de Génesis en la que vamos a orquestar la integración de diferentes canales transaccionales donde vamos a ver como gracias al conocimiento de lo que le está pasando al cliente podemos definir estrategias de accionamiento mucho más eficientes y rápidas dentro de la organización adelante mire muy bien gracias Rocío y José excelente presentación creo que nos queda muy claro que finalmente el CIEX es un campo de batalla donde vamos a marcar la diferencia y es clave para el sector financiero como manejamos a nuestros clientes como tratamos que opciones preferentes les damos en la medida que acerquemos los canales digitales de forma bien implementada de forma cercana de forma que ofrezcamos una respuesta rápida y efectiva vamos a tener muchos mejores resultados pero siendo así siendo que esto es una estrategia hacia la que toda la región se está enfocando donde inclusive tenemos un estudio de experiencia del estado del CIEX en Latinoamérica que los invitamos a leerlo dentro de nuestros blogs de Genesis necesitamos y aquí voy a invocar a los primeros millennials y los últimos nacidos generación X a la espada del augurio esa arma que nos dé el diferencial y nos ayude a ver más allá de lo evidente si lo recuerdan bien tiene una interpretación en la era moderna que es Pointless by Genesis que vamos a mirar vamos a mirar a través de la data para ver más allá de lo evidente dentro de los procesos de experiencia ya tenemos un framework basado en la búsqueda de la empatía donde hay cuatro pilares fundamentales escuchar entender y predecir con la ayuda de la inteligencia artificial entendiendo todo el poder de la data generar accionables y aprender del proceso y generar esas retroalimentaciones hacia el proceso hacia el sistema construimos basados en eso construimos basados en el cliente generamos unas estrategias de ejecución pero necesitamos ver más allá y para lograrlo vamos a utilizar una aproximación que no solamente analiza y mide sino que permite gestionar y revisitar journeys que de repente no habíamos visto con José vimos journeys sobre un escenario que es un escenario complejo como un escenario web donde los clientes tienen muchísimas opciones ahora llevémoslo más allá el cliente tiene muchos touch point como el cajero automático como el wearable el reloj la manilla el teléfono el punto físico y estos salen de nuestro control qué hacemos si entendemos o si presentamos una situación anómala en que empezamos a recibir un volumen de interacciones que no entendemos de dónde sale y solamente post-mortem dos o tres semanas después del análisis de toda la información nos damos cuenta que era algo que habíamos podido trabajar de una forma un poco más inteligente allí es donde vamos justamente nos salimos de el modelo de orquestación de experiencia de cliente en tiempo real que nos mostraba José con predictive engagement donde entiendo al particular a partir de la masa y también nos vamos a entender ese comportamiento de las masas para ver dónde están los flujos más importantes de transacciones que debemos empezar a atender siendo así nuestra espada del augurio es una plataforma de análisis de experiencia de cliente que agrega cualquier fuente de datos puntos fuera de lo normal y tenemos que ver que la orquestación de experiencias ya va mucho más allá de canales había una pregunta que decía ¿cuál es la estrategia? bien creo que la estrategia a altísimo nivel es orquestar no solamente canales ni clientes ni tecnologías ni inteligencia artificial sino vamos más allá de eso vamos a agregar eventos vamos a agregar todo tipo de datos que podamos utilizar no solamente para segmentación sino para análisis y prospección en este caso podemos visualizar analizar y optimizar los viajes del cliente a escala en una plataforma que sea drag and drop sin código pues la gran promesa es que todo sea mucho más fácil que agregue los datos de una forma muy sencilla que nos pueda servir para tener esos insights y poder contemplar otro tipo de escenarios que no hemos visto antes terminando un poco con esta parte contextual antes de verla en funcionamiento justamente agregamos transformamos y damos forma a toda esta data de modo que diferentes equipos puedan consultarlo en un solo data hub y pueda alimentarse de muchas fuentes miren que tenemos distintos tipos de sistema como dx platforms plataformas de contact center y experiencia de cliente voice of the customer CRM motores del lenguaje natural y muchos más todos los que ustedes se imaginen pueden hacer parte de esta aproximación porque lo que hacemos finalmente es que unir los puntos piensen en un cliente que recibe una factura o recibe su factura a través de un mensaje de texto va y consulta y quiere hacer su pago en línea ya ha utilizado varios canales hasta ahí primero el medio que hace el envío segundo el landing page y en el landing page tiene un problema y resulta que después hace una llamada del contact center para que le ayuden a solucionar algo que pasó en el landing page después de eso esta persona recibe por otro canal de la plataforma de voice of the customer una encuesta y la llena todo esto tiene un identificador que me ayuda a trazar los puntos del journey de este cliente pero adicional me ayuda a entender si la anomalía que tuvo este cliente la tuvieron muchos más clientes y de ese modo yo poder entender y poder actuar mucho más a tiempo que en un post-mortem después de tratar de hacer una investigación de qué pasó de por qué se me subieron este tipo de interacciones por eso es sencillo porque todas las plataformas podemos sacar este tipo de metadata con datos muy sencillos como el qué está pasando cuándo quién y cuál es el evento que se está realizando ese tipo de información conforma la metadata que trabajamos en Pointless había una pregunta en el foro la estábamos leyendo un poquito antes y justamente la data sensible dentro de la plataforma de experiencia que es Genesis Cloud donde orquestamos los canales pues básicamente cumple con protocolos de PCI justamente de protección de data sensible de data personal y del lado de Pointless pues no es necesario tenerla es posible enmascararla cuando se va a orquestar esta data porque lo que nos interesa es entender el volumen de comportamiento no nada de data de negocio para verlo en acción vamos a tomarnos cinco minutos si ustedes quieren una sesión más profunda donde podamos hacer esto podemos efectivamente ahondar en cualquiera de los temas que tratamos en esta sesión vamos a ver dos casos de uso muy específicos el primero es el descubrir un camino cierto descubrir una raíz de un problema también digamos como que a partir de este descubrimiento de lo que nos entrega la data vamos a verlo en acción justamente en este momento esta es la plataforma como tal y en principio pues encontramos algunas métricas en este tablero pero vamos realmente a lo que nos concierne en este caso entonces lo primero es importante mencionar que hay forma de generar esos journeys y que la plataforma los genere de forma automática vamos a irnos hacia paths en este caso le vamos a dar lo que le estábamos revisando en el ejemplo que decíamos y pues la entrada a un nodo y ver por qué las personas tienen necesidad de generar una llamada telefónica podremos descifrar esto tenemos unos filtros que nos van a decir el tipo de niveles la dirección el tipo de detalle y la duración vamos a decir que vamos a generar un nuevo journey a partir de la entrada a un IBR y vamos a empezar a descubrir las razones que llevan a la gente a llamar a un IBR nuevamente esto es data de prueba esto es una plataforma de prueba con cada uno de ustedes pues la información puede tener sus variaciones miren que aquí tenemos el journey de cliente desde la entrada a un árbol de IBR cuál es su comportamiento y cómo se mueven los flujos de las personas de 10.4 millones cuántos van por nodos de saludo cuántos van por nodos de identificación algunos nodos donde tienen script donde hacen su autoservicio y de esta cantidad de clientes que entraron al IBR cuántos pueden llegar a completar su pago pero justamente lo que queremos descubrir aquí un poco es vamos a descubrir a través de un modelo analítico cómo llegan ahí empezamos a orquestar toda la data y tenemos un triángulo de decisión donde tenemos las decisiones frecuentes predictivas y exclusivas en las que vamos a poder empezar a jugar con estas opciones y tenemos el número de PADS que llevan al cliente a llegar a esa llamada de IBR entonces hay algunos que llegan por ejemplo por la aplicación de pago entonces quieren hacer una aplicación de pago algo les pasa llegan al IBR hay una verificación completa aquí hay algo que está sucediendo en un modelo normal pero si cambiamos el eje justamente de predicción pues vamos a darnos cuenta que hay diferentes motivos si nos vamos a un modelo más exclusivo donde tenemos una segmentación de cliente puede cambiar también el flujo de información y puede darnos un resultado distinto y en este caso por ejemplo tenemos algunos otros vamos a decirle que vamos a seleccionar solamente cuatro PADS hay algunos que llegan por survey algunos que llegan por una transferencia algunos que llegan por otros tipos de motivos pero estaba viendo uno justamente que decía aquí está build information esto es ah bueno esto es lo que pasa después del IBR y vamos a darle before en before también tengo alguna información aquí en particular tenemos unas visitas web él está trabajando con información ahí y miren que aquí pasa algo y es que yo puedo hacer envío de algunas estrategias o estar en algún canal de autoatención web o mobile o inclusive de en alguna landing page puedo enviar un correo por ejemplo a la persona o un preventivo un mensaje de texto un whatsapp y esta persona tratando de hacer su autoservicio no lo puede conseguir y se genera un flujo de datos allí entonces empezamos a ver cómo se comporta y qué causó este flujo de llamadas al IBR y puedo hacer efectivamente los filtros que me llevan a entender un poco en mejor detalle cómo se dan estos journeys a través de los distintos canales adicionalmente yo puedo revisar de estos insights también cómo como como algunas algunas algunos KPIs algunas estadísticas en particular cierto toda la data se puede llegar a orquestar incluido datos de segmentación de filtro de prospección y es importante porque me ayuda a darle contexto a esta conversación entonces no solamente tengo el filtro sino aquí me está diciendo que guarde esto antes de continuar démosle aquí el new journey y démosle en la ubicación propietaria para poder continuar my journey y aquí vamos a poder empezar a ver los distintos insights que se generan y me dice ok qué quiero lograr lo primero es cuál es el evento que quiero a ver que quiero mantener qué quiero hacer quiero que se incremente se decremente esas llamadas al IBER y desde qué elemento quiero empezar a partir para lograr ese objetivo entonces me empieza también a disgregar cuántos clientes fueron convertidos cuántos abandonaron el proceso cuántos se movieron adelante vamos a decirle que a partir de este análisis nos prepare va a tomar hacer un análisis de esta data y nos va a entregar una estadística que va a acompañar de forma contextual y nos va a ayudar a entender piensen de repente por ejemplo en el caso de uso donde se nos invita nos llega un mensaje de texto o un whatsapp invitándonos a descargar la aplicación y en la descarga de la aplicación se incrementan las llamadas de contact center puede haber un problema de login en uno de los sistemas operativos por la autenticación facial que tiene el dispositivo en este caso el iphone tienes un reconocimiento facial y hubo un problema en el desarrollo pero tú no vas a entender eso sino hasta después que recibiste el flujo de llamadas de contact center si vemos que como consecuencia de la descarga de la aplicación por ejemplo en este caso cierto aquí me muestra algunos gráficos adicionales por ejemplo con más información con ese tipo de comportamientos en específico si tenemos en cuenta que de un flujo en específico se puede generar un camino y de ese camino yo puedo generar un accionable cuando se dé ese camino yo simplemente puedo trazar una estrategia de engagement donde puedo generar que el evento que se reporta tenga una consecuencia entonces esa consecuencia que puede ser puede ser que yo cree una estrategia por ejemplo de salida de un mensaje de salida de una llamada o simplemente un reporte dentro de un sistema de tercero dentro de un CRM puedo crear un engagement o una estrategia de engagement cuando este camino pase determinados umbrales creo que eso es clave porque nos lleva a un paso estratégico y el paso estratégico es cual si esto llega o si por alguna razón la aplicación mobile llega a generarme un alto flujo de llamadas de contact center voy a poder brindarle una alternativa que puede ser por ejemplo el canal web de aquí en adelante creo que básicamente la imaginación es el límite lo que ustedes se imaginen a nivel de orquestación de data se puede hacer a través de esta plataforma porque permite no solamente descubrir nuevos paths dentro de los journeys de cliente sino adicionalmente crear estrategias de enganche que utilicen los métodos actuales y que proporcionen una aproximación más proactiva imagínense aproximaciones en los sitios físicos en los ATMs en los wearables internet de las cosas y sé que muchos de ustedes están pensando en el metaverso a pesar que está un poco dormida la conversación pero si ustedes quieren empezar a pensar en el metaverso y en similares en banking as a service en muchos tipos de servicios donde su marca esté presente en otros niveles pues básicamente esta analítica es la espada del augurio que los va a llevar a otro nivel voy a dejar un espacio muy cortico para preguntas también de este lado muchas gracias muchas gracias jose solo para cerrar ya nos quedan dos minutillos repasar un poco rápido lo que hemos visto hemos visto cómo podemos tener visibilidad de qué pasa en el canal web que también se puede reproducir en un canal móvil cómo esa información se puede conectar en tiempo real con un agente con un representante no necesariamente en un contact center podría ser también en una sucursal en una oficina corporativa o una persona que esté fuera porque recuerden que Génesis se puede acceder a través de browser no tenemos que estar pegados a la computadora física cómo se ve ese escritorio centralizado donde podemos interactuar por todos los canales tener contexto incluso hacer toda esa programación y tener la analítica y por último visto la parte de Miguel en la que hemos visto cómo podemos tener visibilidad de los flujos y de los journeys de los clientes en todos los canales transaccionales para poder actuar de una forma mucho más rápida mucho más eficiente y como decía Miguel no post-mortem no uno, dos, tres días e incluso una semana más tarde en la que nos demos cuenta de realmente por qué de repente se nos incrementaron las llamadas en un contact center y fue por una falla en un ATM o en una autenticación en IDEA por último tenemos esta pregunta para entender un poquito más que les gustaría ver en la próxima sesión y mientras les lanzamos esta pregunta vamos a ver si nos da tiempo si nos da tiempo a contestar al menos una o dos preguntas de las que dejaron en Q&A vi algunas interesantes relacionadas con este último tema que comentaba que estaba comentando Miguel pero creo que la la quitaron había una muy buena al final creo que no sé si la contestamos ya y por eso desapareció ah sí aquí en el pensamiento omnicanal podría Génesis alertarnos cuando uno de los canales bancarios está fuera de servicio en el proceso actual el canal inbound es quien alerta en función de las alertas de los clientes esta pregunta es muy buena porque mira que justamente habla de un caso de uso que es muy importante y es justamente el caso de uso de distintos tipos de canales y ya nos salimos del espectro por ejemplo los canales tradicionales como la voz whatsapp sino que habla también más por ejemplo los canales propios de portal transaccional de la app de diversas digamos como aplicaciones estos tienen unos comportamientos y tienen unos flujos donde tienen unos umbrales de uso si ese umbral de uso se desborda por mucho uso o baja también de cierto umbral y decimos mira es normal que yo procese entre 800 y 2000 transacciones a la hora y veo que empiezan a entrar solamente 50 digo algo está pasando esto está fuera de lo normal y podemos empezar a generar alertas así como podemos generar estrategias de enganche podemos generar alertas de modo que los equipos puedan supervisar qué está sucediendo y enterarnos de primera mano entonces complementa sistemas de monitoreo propios que se tengan de los canales muchas gracias pues ya nos pasamos del tiempo son las 10 bueno en México son las 9 y un minuto muchas gracias por su participación estaremos contestando las preguntas que quedaron sin respuesta les estaremos mandando un correo con la respuesta y les invitamos pues a participar en los próximos webinars en los que andaremos sobre algunos de los aspectos revisados el día de hoy y trataremos temas nuevos muchas gracias Miguel muchas gracias José muchas gracias Julián por acompañarnos también el día de hoy les deseo un buen día a todos buen día a todos buen día